El trauma ocular es aquel traumatismo que sufre tanto el ojo o alguna parte del ojo puede ser por un mecanismo contuso o por un mecanismo abierto por eso la clasificación de trauma ocular se vive en cerrado o abierto El trauma ocular abierto es aquel que compromete todo el espesor de la pared ocular o sea una herida que compromete todo el espesor, ya sea en la parte interior o en la parte posterior Cuando uno está frente a un trauma ocular tiene que primero saber el mecanismo del trauma saber cuál ha sido el objeto contundente y cómo se presentó conocer las circunstancias exactas del mecanismo, cómo se ha producido el evento conocer cuál es la naturaleza de los elementos involucrados si tiene alguna patología previa, porque no es lo mismo un paciente que tenga un trauma ocular un paciente que no ha sido operado, aquel que ha sido operado de glaucoma que tenga una trave, que tenga una pístula abierta con un menor golpe, esta herida se abre conocer cuál es la fuerza visual, no solamente para saber pronósticos sino también para un problema legal o sea no es lo mismo que tenga un paciente que tenga un 20-20 al que tenga un paciente en PL o NPL y el pronóstico visual cambia conocer si hay una patología asociada en el examen físico cuando estamos ante un trauma ocular así tengan los párpados edematizados y no puedan abrir ustedes de manera el paciente no puede abrir de manera espontánea ni ustedes pueden abrir o sea tienen que, si están pasando un trauma abierto tienen que no tratar de forzar la apertura porque si ustedes tratan de abrir a la fuerza pueden que lesionen más el ojito tienen que ver los bordes orbitarios como ya les dije ya, las fracturas de la órbita la pared más delgada es la pared interna ¿no es cierto? la desmoides pero es la menos frecuente la que se fractura menos es mucho más frecuente una infección que por la contiguidad pasa una infección de los senos pero no que haya una fractura las fracturas mucho más frecuentes son las de la pared del piso inferior ¿y cuál es la clínica de una fractura del piso inferior? ¿cuál es la clínica? ¿cómo? de piso de órbita ¿cómo reconocen? ¿cómo? no, no hay proptosis cuando hay una fractura de piso de órbita ¿cómo se presenta? primero hay inoptalmos en el ojo se hunde dos hay una restricción de la movilidad o sea el paciente no puede no puede mirar la mirada para arriba porque se quedan se atrapan tanto el músculo oblicuo inferior y el resto inferior es por eso que el paciente tiene diplopia o sea no puede ver y el paciente está ligeramente unido o sea hay una hipotropia o sea no está al mismo nivel hay una hipotropia hay una diplopia y no puede movilizar el ojo para arriba o sea tiene usted le dice al paciente que mire para arriba y no puede movilizar tienen que ver los párpados cómo están los párpados sobre todo los márgenes y a nivel de los puntos lagrimales ¿por qué es importante eso? cuando hay una herida que involucra toda la expresión del párpado y involucra en margen el párpado o sea no traten ustedes de suturar o sea porque la sutura tiene que hacerla no con un nylon no con una seda de tres ceros tiene que hacerlo con una de ocho ceros o nueve ceros bien delgadita para que los bordes del párpado estén bien afrontados no tengan problemas de estropio o entropio o más adelante cuando comprometen los puntos lagrimales o la vía los canalicos lagrimales también tienen que ser cuidadosos o sea no agarrar y suturar ¿por qué? porque cuando tienen los cuando están involucradas las vías lagrimales tienen un día para poder como tiempo para poder operar o sea un día para poder poner una sonda a nivel de las de estos conductos de las vías lagrimales para que se pueda permeabilizar ya que esta sondita se queda por seis meses de seis de tres a seis meses entonces no pueden poner un punto porque si ponen un punto en ese nivel cuando hay un compromiso de las vías lagrimales cierran los conductos y va a tener el paciente de manera permanente una epífora y no hay manera de recanalizar tiene que ver la movilidad ocular por eso decía cuando por ejemplo tiene una fractura de piso de la órbita el paciente no puede ver para arriba porque hay un atrapamiento del músculo recto inferior y tiene que ver como digo el nivel de los ojos cuando hay una fractura de piso de la órbita como dice el compañero el ojito está un poco más descendido eso se llama hipotropia tiene que ver una agüenza visual o sea cuál es la agüenza visual del paciente como ya les dije ya ustedes hacen que ocluya un ojo y le hacen leer al paciente si el paciente no puede ver a seis metros una manera o sea en emergencia cuando está en emergencia no tiene una cartilla o sea no tiene nada de eso pero lo que sí pueden hacer ¿cómo harían ustedes para ver la agüenza visual de un paciente? ustedes están en emergencia no tienen una cartilla para poder evaluar de manera mejor ¿cómo evalúan la agüenza visual? ¿alguna idea? un paciente con trauma ocular está con el palco hinchado ustedes notan que dice que recibe un golpe pero quieren saber cuánto está viendo si ve o no ve y cuánto ve lo que pueden hacer es de que o sea tapan la vista de un lado para probar y hacen contar sus dedos pero no van a contar dedos a un metro o sea empieza con un metro ve así cuántos dedos ve luego van alejando si a tres metros más o menos ve puede diferenciar sus dedos o sea la agüenza visual está conservada porque hace rato ustedes no tienen la cartilla para poder hacer una agüenza mejor ahora hipotonía ocular cuando es un trauma está abierto una manera práctica de poder ustedes diferenciar de un ojo rojo si es glaucoma no es glaucoma porque cuando tiene un ojo rojo doloroso lo primero que tiene que diferenciar es si es glaucoma o no es glaucoma entonces es lo que se importa porque conjuntivitis nadie se muere por conjuntivitis solamente se va a poner más rojo y al día siguiente va a tener más secrecio y o sea tienen un poco más de tiempo pero en glaucoma no y eso a veces pasa o sea en emergencia no tienen tanto no tienen tienen mucha cefalea no tienen tanto del ojo y es un glaucoma agudo a veces se internan por una migraña y terminan que era un glaucoma y no era una migraña una manera de diferenciar es de que presionan el ojito o sea ustedes comparen su ojo de ustedes con el paciente hagan esta maniobra con dos dedos presionan el ojito presionan el ojo con un dedo presionan y con el otro van a sentir como un rebote lo normal es de que sea blandito cuando están ante un glaucoma es un ojo bien duro no pueden presionar es difícil comparan con el suyo entonces ya una manera fácil o sea de descartar que no sea un glaucoma al menos agudo no es cuando tiene un trauma ocular cuando es cerrado ustedes están seguro que es cerrado y para diferenciar si es que es abierto o no ustedes pueden hacer la misma maniobra pero de manera mucho más delicada presionan para ver porque no se puede tomar la presión entonces pueden hacer una compresión suave para ver si el tono está igual en ambos ojitos las lesiones pueden ser desde el párpado conjuntiva esclera córnea a cualquier nivel ya les dije cuando tienen una herida en el párpado que comprometan el borde el margen de los párpados el borde libre es mejor de que lo haga un plástico o un oftalmólogo la sutura o sea no pongan suturas porque producen mucha tracción produce una cicatriz y todo eso y no va a dejar el borde alineado y esto a la hora va a tener triqueasis estrópio pueden producir eso entonces mejor no porque usualmente cuando uno no tiene borde a veces uno opera con microscopio con microscopio para alinear bien los bordes y poner un hilo bien delgadito lo usual es que también tenga una hemorragia subconjuntival otro diagnóstico de ojo rojo que es más frecuente que la conjuntivitis es la liposfagma o sea la hemorragia subconjuntival cuando a veces tienen un pequeño sangrado que todo el ojito ¿no es cierto? entonces el ojito está bien pero a veces solamente tiene una hemorragia subconjuntival y eso es lo que las usan es un paciente que una persona mayor que tenga el ojo rojo así bien rojo es lo más probable que sea una hemorragia subconjuntival y para eso no hay nada que se pueda hacer o sea la hemorragia solito se reabsorbe y es lo más frecuente las atenciones por emergencia y solamente uno da lágrimas cuando uno tiene un trauma ocular y si hay hemorragia es o bien por el golpe o bien se produce una herida si la lesión en la conjuntiva es menor a 10 milímetros o sea si uno revisa para ver el tamaño de la lesión uno pone fluorescina que es medio anaranjado y uno ve en la lámpara que es verde ¿no es cierto? todo lo que es niña de verde es donde hay una herida si la herida es menor a 10 milímetros es pequeñita no se explora o sea no se se deja así que se cierre de por sí o sea uno pone un antibiótico que tenga puro un parche ocular y solito cierra pero si la herida es mayor a 10 milímetros si se debe hacer una exploración o sea si se debe explorar la herida abrir un poco más y ver si es que no ha entrado al ojo o nada si la esclera está libre o es un problema es como regla cuando tiene una lesión pequeña por eso una laceración corneal o una laceración la conjuntiva cierran el ojo ponen un antibiótico un antibiótico de preferencia pongan un antibiótico puro o sea terramicina tetralán esas que es nombre comercial ponen un guento puro cierran el ojo y un parche ocular si es que fuese mayor a 10 milímetros se tiene que hacer una explorar y poner un par de puntos porque eso no cierra o te genera mucha retracción cuando son heridas pequeñas como en este caso las laceraciones corneales pequeñas se autosellan se cierran de por sí entonces muchas veces no hay que hacer nada aquí solamente uno presiona ve que no haya Seidel ¿saben que es Seidel? ¿alguien sabe que es Seidel? Seidel es salida del morocoso o sea por una herida o por lo que sea cuando es Seidel por ejemplo uno obtiene una herida y dice Seidel negativo es porque la herida está cerrada y no filtra nada del morocoso cuando uno pone fluorescina y comienza a ver que sale un poquito de líquido es Seidel positivo entonces ahí es una herida que uno tiene que poner un punto cuando son las heridas corneales son chiquitas como en este caso se autosellan entonces solamente uno limpia bien la herida uno comprueba con un insopito que no haya salida del morocoso y uno puede poner solo antibióticos tópicos y ya no poniendo un punto si uno quiere estar más seguro uno pone un lente de contacto blando terapéutico por unos 10 días para que se cierre bien la herida y uno esté más tranquilo cuando las heridas corneales son un poco más grandes por ejemplo aquí si son pequeñas se cierran depende cómo esté el trayecto de la herida si es así diagonal son heridas que se van a cerrar por la presión intraocular se autosellan como así puede ser una herida quirúrgica si son heridas mucho más grandes se tiene que explorar o sea si tienen una lesión una herida en la córnea que abarque o está en el limbo se tiene que explorar para ver hasta dónde llegó para poder hacer la sutura como en este caso o sea se ve hasta dónde hasta dónde ha llegado para poder hacer las suturas se ponen los puntos ahora las heridas en la córnea una cicatriz una herida en la córnea tardan en cicatrizar por un promedio dos meses o sea no antes de dos meses incluso algunos pacientes que se han operado de no sé si algunos se operaron aquí de cirugía refractiva la SIC a veces es un flap que a veces nunca nunca cicatriza uno puede incluso levantar el flap después de años son las que más tardan por eso los puntos que uno pone uno saca a partir del tercer cuarto mes dependiendo cuál genere más astigmatismo porque uno al hacer los puntos cuando uno anuda un poco más fuerte genera astigmatismo entonces si un punto genera astigmatismo se puede retirar un punto por uno o sea es lo que pasa en un treplante de córnea cuando se ponen puntos periféricos uno va sacando de uno en uno pero a partir del tercer o cuarto mes el punto que genera más astigmatismo no todos cuando son heridas grandes y que tengan prolapso de iris como en este caso ya tengan una encarcelación o sea cuando tengan ustedes una emergencia y tengan ese paciente lo único no le pongan gotas no le pongan antibióticos no le pongan nada solamente agarra le ponen su parche ocular y nada más o sea no le pongan medicamentos ungüentos nada de eso porque eso es tóxico para el iris que está expuesto cuando es mucho cuando si es una herida y tiene prolapso de iris van a ver de que la cámara puede estar formada o puede estar aplanada por la pedra de tumor ocuoso cuando tiene mucho tiempo este prolapso de iris lo que se hace para poder operar se corta este iris y se ponen puntos en el nivel de la córnea ¿por qué se corta? porque es un tejido depitalizado y es un tejido que está expuesto a que se infecte y si se pone eso adentro es mucho más probable que se infecte el ojito ahora si tienen en las personas que tienen artritis reumatoidea pueden tener estas heridas o estas ulceras de manera espontánea porque las personas que tienen artritis reumatoidea tienen shogren tienen ojos secos tienen pequeñas ulceraciones que se pueden perforar de manera espontánea cuando tienen carcelaciones del iris cuando es reciente o sea de pocos días se puede poner el iris o es pequeñito se introduce el iris y se pone el punto en la córnea cuando es muy grande o ha pasado mucho tiempo se corta ese pedazo de iris y solamente se introduce lo que está adentro ahora cuando tenemos problemas en la esclera en un trauma abierto bueno es fácil saber dónde está la lesión en la esclera porque dependiendo la trayectoria del 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 elemento punzocortante cuando es una cuando es un trauma contuso el lugar más débil de romperse es al nivel de las sensaciones musculares o sea es la parte de la esclera más delgada donde solamente tiene un grosor de 0.3 milímetros entonces cuando tiene un golpe contuso y tiene un ojo hipotónico uno busca a nivel de las sensaciones musculares que es el lugar donde se puede producir una herida aquí es como se ve las lesiones en la esclera uno puede cortar el iris si está mucho tiempo ese iris que está afuera ese iris que está prolapsado y uno pone puntos en la córnea cuando son heridas esclerales a veces no se corta el tejido o sea se introduce solamente el iris porque la conjuntiva está cubierta por conjuntiva entonces está aislada del medio externo cuando tiene unas heridas corneales como para decir un trauma contuso uno busca la herida a nivel de las sensaciones musculares o por detrás porque es el lugar donde está la esclera más adelgazada y la parte más expuesta es la parte temporal porque es la parte que no tiene tanta protección en relación al lado nasal que tiene la nariz ahora vamos de cuerpos extraños intraculares esto es frecuente es frecuente no solamente los intraculares sino los cuerpos extraños por ejemplo las personas que son soldadores que están o esmerilando les salta una pequeña partícula y siempre tienen el problema de que algo les cayó al ojo y les molesta es bastante incómodo cuando son superficiales lo que ustedes pueden hacer es poner si tienen ustedes pueden retirar el cuerpo extraño o sea con un isopito ponen anestésico si no tuvieran anestésico pueden poner la la L-Ducain en gel que viene para hacer para poner las ondas ponen ese gel si ponen ese gel para anestesiar si están solos y están en un lugar lejano y no tienen donde ver lo que pueden hacer es eso o sea ponen ese gel L-Ducain en gel y con un isopito pueden retirar el cuerpo extraño solo con un isopito porque no tienen mucha experiencia de sacar con una hojita entonces con un isopo flotan varias veces y sacan el cuerpo extraño y ya salen del apuro cuando igual cuando tienen una cuando les cae ácidos o alcalis tienen que hacer un lavado profuso pero hacer un lavado de una persona que no tiene que no tiene que no han anesteseado el ojito es bastante incómodo y bastante difícil porque no pueden hacer un buen lavado entonces en esos casos también ponen esa L-Ducain les va a producir un poco de queratitis pero les va a ayudar en el momento en la emergencia si se retiran un cuerpo extraño o sea por si un soldador vino y ustedes abren el ojito le ponen su anestesia y ven de que tiene un cuerpo extraño y con un isopito raspan y se pueden sacar después de hacer eso ustedes parchan el ojo por un día para que el epitelio que ustedes desepitelizaron se pueda regenerar en un día más o menos entonces ponen un antibiótico parchan el ojo por un día y al día siguiente se viene al paciente entonces a partir del día siguiente ustedes pueden continuar con gotas antibióticos tópicos pero solamente que solo sea antibiótico no que tenga corticoides como les dije si por fuera es así no tobramicina que ustedes gusten pero no tanto gentamicina porque genera mucha por el preservante que tiene son malas molestias que generan cuando este cuerpo extraño en unos pacientes soldadores sale con más fuerza y penetra el ojito o otro elemento hay que ver que no tenga otras cosas asociadas si no tengo una otalmitis ¿se ve que es una otalmitis? ¿alguien sabe que es una otalmitis? endotalmitis es una infección del ojo o sea cuando hay pus dentro del ojo endotalmitis y una pan endotalmitis es cuando todo el ojito está comprometido hemorragia hemorragia vitria o hemovitrio cuando tiene un cuerpo extraño lo que genera también por esta hemorragia es una proliferación vitro-retinana que produce pequeñas tracciones y luego te puede llevar a su honderre una rotura de retina o encarceración cuando tienen un cuerpo extraño o sea piden una radiografía una tomografía una ecografía si es que está en un hospital donde tenga ecografía y hacer como si fuese un trauma una audiencia visual pero en lámpara de heridura que es lo que tiene y precisar o ubicar el tratar de ubicar el cuerpo extraño que a veces no se puede porque por la hemorragia que te produce y todo eso a veces no es fácil para identificar uno se guía más por las placas ¿no? donde está el cuerpo extraño o aquí la tomografía que es uno se ve más por las por las placas que poder ver de manera directa el cuerpo extraño cuando uno tiene un cuerpo extraño intraocular no sospechan uno tiene que hospitalizar dar su vacuna antitetánica dar medicamentos endovenosos para prevenir una endotermitis si bien es cierto que los medicamentos como les dije ya llegan poco al ojo por la barrera hematorretina pero es algo que se puede hacer un trauma se rompe esta barrera y puede llegar medicamentos en el ojo y también se ponen medicamentos intravitos esta vancomicina se ponen inyecciones intraoculares las complicaciones del cuerpo extraño van a ser por un daño directo por la por la por la expansión por la infección que pueden producir y por las otras complicaciones ¿alguien sabe que es siderosis o por qué se produce la siderosis? siderosis por el hierro y calcosis por el cobre por la siderosis te puede producir esto alteraciones a nivel del ojo te puede producir una catarata te puede producir alteraciones en la malla trabecular y por la calcosis también te puede lo característico te puede producir una catarata en girasol por el cobre ahora estos cuerpos extraños lo que te puede producir lo importante es operar y no dejar muchas veces cuando son superficiales y se enclaven en cristalino y no pasa nada se pueden dejar pero cuando están en otros lugares te produce oftalmía simpática y esta oftalmía simpática si es importante porque o en cualquier trauma o en cualquier trauma abierto cuando está expuesta a la uvea porque te altera el otro ojo o sea el ojo comprometido se mantiene pero te afecta el ojo sano por esta reacción inmune del tejido vial expuesto o afectado es por eso de que en las heridas penetrantes siempre se trata de operar o sea no se deja no se deja expuesto o cuando uno hace una visceración ¿saben qué hace visceración? ¿qué diferencia entre visceración y ennucleación? ¿alguien? ¿o son iguales? aviseración es cuando uno tiene un trauma en todo trauma ocular siempre se lo primero que se hace por un problema legal se sutura se cierra todo el globo ocular así vea o no vea al paciente y después cuando el trauma ocular es muy severo y ya no se no se pudo hay mucho no se encontró la herida y hay iris o tejido vial que puede estar expuesto se hace una visceración y visceración es retirar todo el contenido del globo ocular se deja la esclera y se retira la córnea y se deja solamente la esclera y se saca todo lo que está por dentro y para prevenir una oftalmía simpática se saca todo lo que es uvia coroides todo porque si te deja una pequeña partícula te puedes encadenar una oftalmía simpática que es una panoveitis en el otro ojo o sea una inflamación de la uvia pero en el otro ojo en el otro ojo contralateral que es mayor la frecuencia que se produzca o es más frecuente que se produzca en el primer año pero el riesgo de que se produzca una oftalmía simpática en el ojo sano es hasta 10 años por un cuerpo extraño se puede presentar una oveitis como ya les dije oveitis es anterior intermedio posterior dependiendo de donde está una papilitis lo que siempre se tiene que hacer es un cierre precoz de la herida y de acuerdo si como les dije ya si es evisceración enucleación ah enucleación es cuando les dije evisceración es cuando retiran todo el contenido del ojo ¿no es cierto? sacan todo y dejan la esclera y ponen un implante enucleación es cuando te retiran todo el ojo o sea con la esclera y todo todo sale en bloque no sacan una parte si es que se puede ver cuerpos extraños se puede ver un cuerpo extraño de ocular ahora estas heridas perforantes tienen una puerta entrada y una puerta salida tiene una doble penetración entonces se tiene que evaluar bien donde está o que lesiones te produce a nivel de la retina te pueden producir como consecuencia tracción vitria proliferaciones del vitrio adherencias anormales tracciones y te lleva a un DR donde desprender esta retina se tiene que hacer cuanto más antes se produce esta cierre es mejor básicamente es lo que es en traumas en traumas abiertos en traumas cerrados siempre tienen que que ver que cuál es la patología y que si ha sido operado de algo porque una persona operada es mucho más las lesiones que se pueden producir son diferentes pero por una operada de catarata que te desea un golpe es mucho más probable que el ojito se luce el cristalino el lente se luce o tenga mayor mayor compromiso en cuanto a injurias químicas las injurias químicas pueden ser o por ácidos o por alcalis lo más frecuente o son que sean por alcalis pero lo que son los peores las injurias químicas los peores son los alcalis si uno tiene que caer de algo que le caiga ácido pero que no le caiga lejía porque el ácido se combina con las proteínas y se precipitan no penetra al ojo en cambio los alcalis todo lo contrario se juntan con las proteínas y penetran al ojo y pueden penetrar dependiendo de la concentración o de la cantidad pueden llegar hasta el nervio óptico para que tengan idea es es una urgencia en la que cuanto más antes actúe es mucho mejor tienen que hacer un lavado con bastante agua porque de acuerdo a esto va a significar el pronóstico mucho también depende como le digo de la sustancia si es por ácido es mucho más por decirlo así benigna o es es más superficial si es por un alcalis penetra todo el ojo como les dije ya los ácidos ácidos básicos los ácidos menor a 3.5 y los básicos mayor a 1 pH mayor a 1.5 estos son los agentes causales más frecuentes entre los alcalis es la soda caústica el cemento y la lejía son los más los que los más frecuentes en estos accidentes tipos de accidentes cuando es por una lesión por ácido como ya les dije es menos grave la lesión la lesión ¿por qué? porque se precipitan con las proteínas al precipitar con las proteínas evitan que esto ingrese dentro del ojo es como un factor protector por ácido sulfúrico es la más frecuente en cambio por alcalis esta sí es la más peligrosa o la que deja más secuelas ¿por qué? porque se combinan con las proteínas lo que al combinarse con las proteínas favorecen que esto siga entrando es por eso que hay muchos pacientes que les cae cemento en el ojo y termina en atisis vulvi ¿por qué? porque te penetra todo te altera todo el ojo llega al humor acoso daña las estructuras de cemento anterior cristalino y sigue entrando por los alcalis los más frecuentes porque sea por lejía el accidente más común ¿cuáles son las complicaciones? el ácido en sí o sea te quema todo se combina con las proteínas entra todo los alcalis y es básicamente por las complicaciones que te dejan que son las secuelas y el pronóstico visual de ese ojo las secuelas comienzan a aparecer entre cuatro y seis semanas después aparecen unas úlceras por una insuficiencia límbica se produce cuatro o seis semanas después comien ustedes aquí si bien ustedes recuerdan de que hay un la córnea transparente es transparente porque no tiene vaso sanguíneo ¿no es cierto? y por la función del endotelio que son las que mantienen la transparencia de la córnea cuando uno tiene una quemadura por ácido por alcalí principalmente por alcalí se produce un esquema de la zona periférica un emblanquecimiento de la parte periférica a un inicio por esta insuficiencia periférica comienzan a aparecer los vasos sanguíneos que penetran hacia la córnea y por la quemadura que produce en la córnea te lleva a una a una cicatriz y a una una alteración de toda la córnea de toda la semena anterior y todo el iris y todo eso se comienzan a adherir y esto se convierte en una sola como ven aquí ustedes ven aquí esta parte periférica tiene más vasos sanguíneos aquí hay una zona de isquemia a mayor concentración del químico del alcalio básico que te produce que te produce una isquemia a mayor isquemia que te produce son mayoras secuelas y el peor pronóstico visual porque si tiene una zona pálida a mayor palidez de la parte periférica ni bien se produzca el evento uno sabe cómo va a quedar ese ojito si es solo una pequeña porción se recupera y no queda no deja huellas a mayor isquemia de la periferia si te va a degenerar te va a descompensar la córnea como ven aquí vasos sanguíneos que tejido que prolifera hacia la córnea y te altera toda la superficie anterior del ojo así son las quemaduras por alcalin después de las esto se ve a las 4 o 6 semanas no solo se altera la córnea te produce un glaucoma y te produce dolor y cuando va un trasplante de córnea son los que no van bien por la mayor vascularización que te produce son más posibles o sea es mucho más probable que se vayan a un rechazo de trasplante de córnea al inicio se ve así cuando dependiendo de la concentración se ve bien esta parte isquémica ven una parte blanquecina que no es normal y ven la córnea dematosa en un inicio al inicio cuando les cae cuando tienen la quemadura el dolor es intenso es insoportable entonces lo que tienen que hacer ustedes como les dije o sea poner anestésico nosotros tenemos gotas en gotas pero para caína y otros medicamentos que son para anestésico tópico cuando ustedes estén solos no van a tener eso entonces lo que pueden poner como les digo es la lidocaina en gel ponen un poco eso les va a producir queratitis pero eso se puede se puede revertir con medicamentos y hacen un lavado abundante abundante e intenso ¿por qué lavado? porque primero les va a ayudar a resolver el dolor el ardor y el agrimeo que se genera se ponen guantes ponen un cloruro y con un equipo venoclisis hacen un lavado agarra un hisopo y vierten los párpados y limpian todo lo que es la parte interna los párpados los fondos de saco y tratan de limpiar todo de manera manual con un hisopito es así cuando se presenta en una etapa aguda o sea si el ácido o el alcalicre que le cayó es poco te va a producir una pequeña isquemia en esta parte pero todo está normal un defecto en el epitelio te va a producir dolor ustedes la dan bastante y como tienen un defecto en el epitelio parchan el ojo con un guento y al día siguiente está bien después continúan dando medicamentos como diclofenaco en gotas por unas dos semanas por la ciclitis que se produce cuando es mayor el compromiso miren ustedes aquí grado 2 cuando la isquemia es mucho mayor es casi 50% aquí el pronóstico visual ya es más reservado por la insuficiencia límbica que se genera y aquí a mayor isquemia que se produce mayor opacidad desde un inicio y estas son las que van mal o desde un inicio se presentan así de acuerdo a la isquemia límbica que nosotros veamos al inicio que es un factor tanto pronóstico como para ver la severidad el tratamiento inmediato es hacer un lavado abundante o sea con agua de caño que no es lo ideal pero si tienen si tienen eso o sea hacen eso o con cloruro pero debe ser abundante y prolongado o sea no limitarse por lo menos a utilizar un frasco de cloruro utilicen dos o tres cuanto más mejor lo que ustedes pueden determinar para ver si siguen lavando o no es saber el pH del fondo del saco con esas tiras que tienen para los exámenes de orina o sea que también te toma el pH con eso abren el párpado bajan el párpado y le ponen aquí en la parte interna del párpado inferior para ver cuánto es su pH para ver si siguen haciendo lavado o no el tratamiento médico después de hacer lavado uno da lágrimas bastante lágrimas artificiales de preferencia sin preservantes porque tienen defecto en el epitelio para que ayude a regenerar uno y dos para que con estas lágrimas me regenera el epitelio y si hay una partícula o algún resto de ácido o alcalí pueda lubricarse y pueda salir lentes de contacto blandos esto es como vendaje cuando tiene una lesión en el epitelio o sea cuando tiene un lesión en el epitelio para que cicatrice más rápido le pueden poner lentes de contacto usualmente no se hace esto porque lo único que se hace es poner antibióticos sea en pomadas ungüentos con un parche ocular para que se pueda recuperar la superficie anterior antiglacomatosos porque se produce como penetran a la cámara anterior afectan el ángulo y producen una trabeculitis que dificulta la salida del humor acoso entonces para que no se generen subidas o alteraciones o picos o flotaciones de la presión intracular se dan antiglacomatosos de preferencia timolol o dorsolamida si es asmático no den timolol o sea solo dorsolamida no se dan análogos de prostralandina como latanoprostra o post porque estas te producen mayor inflamación en el ojo ciclopréjicos como si fuese una oveitis porque cuando hay una inflamación el iris tiende a contraerse tiende a proximiosis eso genera dolor entonces para revertir eso se dan ciclopréjicos se puede dar solamente fenilefrina o uno más de acción un poquito más larga que es la tropicamida cada seis horas para prevenir uno que se que se produce una miosis que te produzca dolor que se produzcan sinequias y los corticoides tópicos al inicio van a ver de que muchos no dan corticoides tópicos ¿por qué? porque como toda herida por ácido por álcool y te genera alteración en el epitelio si se dan corticoides es mucho más probable que se infeste si se infesta se ulcera y se perfore el ojito entonces lo que hacen es dar corticoides a partir de la segunda semana la primera semana hacen que se altere que se regenere un poco el epitelio dan solamente antibióticos puros y a partir de la segunda semana corticoides y desde un inicio en vez de corticoides pueden dar lo que son los aines en gotas que es el diclofenaco además usan el diclofenaco en gotas cada ocho horas gracias